En el aspecto de la energía eléctrica que necesitamos para alimentar todos nuestros equipos de comunicaciones, electrónica diversa, de posicionamiento y todo lo necesario para la investigación científica, tenemos placas solares, unas placas solares que han sido elegidas para que puedan adaptarse perfectamente a las condiciones de la tienda de campaña. Tenemos tres placas, en este caso son dos placas de 30 vatios y una de 40 que suman un total de 100 vatios. Van a tener una resistencia especial, dado que el trato es muy duro, las condiciones meteorológicas son muy duras, están probadas para poder aguantar todas estas condiciones y que en el caso en el cual nosotros estemos navegando, descansando o porque no siempre aire y sol, vamos a almacenar la energía en pequeñas baterías de 50 vatios. Son baterías que están compuestas por polímeros de litio y en las cuales vamos a guardar energía para los días en los cuales no vamos a tener la radiación directa. Otra utilización de la energía solar dentro de este prototipo es la utilización, la tienda de campaña de ventanas con plástico transparente. Estas ventanas nos van a permitir el producir efecto invernadero dentro del habitáculo, el cual va a mejorar muchísimo comparado con otros prototipos anteriores y el confort de los navegantes.